bienvenidos a nuestro canal de youtube en el día de hoy vamos a estar hablando sobre métodos anticonceptivos segunda parte vasectomía ligadura de trompas de u de cobre preservativo y muchos más estás preparado para recibir toda la info 321 el primer método anticonceptivo que tengo para contarte en el día de hoy es el view de cobre que tiene un 99 por ciento de efectividad es decir que su efectividad es sin dudas altísima el dio es un pequeño aparato o dispositivo que se coloca adentro de tu útero lo coloca un médico tiene las mismas características que el dio hormonal la diferencia es que su efecto no lo hacen las hormonas que libera sino que lo hace en sí mismo el cobre que es el que genera el efecto anticonceptivo este dio es fabuloso y dura más años incluso que el dio hormonal una vez colocado el segundo método que tengo para contarte es el de la ligadura de trompas la ligadura de trompas es un procedimiento quirúrgico que se le realiza a las mujeres y tiene un 99 por ciento de efectividad es decir que es casi imbatible también su efectividad es altísima este procedimiento como te decía recién se realiza en un quirófano típicamente por un equipo de médicos que te anestesian te cortan te abren y van a sacar y remover algunas partes de tu organismo que son las partes que están vinculadas con la fertilidad de esta manera el óvulo que sale de tu ovario y viaja por una trompa de falopio para encontrarse con un esperma sencillamente no puede viajar más diríamos que en otras palabras le sacamos el camino o le sacamos la autopista a tu óvulo después de esta cirugía igualmente vas a tener tu período pero no te vas a quedar embarazada la ligadura es un procedimiento seguro para la mayoría de las personas pero obviamente vas a tener que consultarlo con tu médico si lo estás considerando mira lo que te voy a decir cuando no es buena idea que estés pensando en una ligadura de trompas o que te la vayas a practicar no es buena idea que te lo realices cuando te estás sintiendo presionada por tu familia o por tu pareja cuando estás cursando un trastorno del estado de ánimo como una depresión o cuando estás en una crisis personal o incluso si estás pensando o dudas respecto de tener más hijos o no porque este procedimiento es irreversible es permanente y no tiene vuelta atrás así que lo que necesitas es mucha pero mucha seguridad el próximo método anticonceptivo que tengo para compartirte es el de la vasectomía que tiene un 99 por ciento también de efectividad viste que los métodos que te tengo hoy para compartir tienen una efectividad altísima sobre todo porque al igual que en la ligadura de trompas la vasectomía es un método es un método quirúrgico y es irreversible este método se lo practican los hombres pero hay una diferencia con la ligadura de trompas y es la siguiente este método es ambulatorio te lo puede realizar un médico en su clínica en su consultorio también en un hospital pero no necesita de todo un equipo médico y además el mismo día te volvés para tu casa ya estás de alta en la cirugía un doctor va a cortar o va a bloquear unos pequeños conductos tubos que tenés en tu escroto y que transportan a los espermatozoides de esta forma lo que sucede es que los espermatozoides no pueden salir y por ende lógicamente un embarazo ya no va a ocurrir igualmente vas a producir semen y además tu semen va a ser igual va a oler igual va a tener el mismo sabor pero la única diferencia es que tu semen ya no va a tener espermatozoides porque hemos cortado el conducto por el que salían los espermatozoides que pasa con esos espermatozoides que quedaron a donde quedan a donde se van esos espermatozoides bueno no te preocupes no se van a ningún lugar son reabsorbidos por tu cuerpo y todo funciona de lo más normal el mismo día que te haces la vasectomía muy típicamente te volvés a tu casa haces un pequeño reposo y ya estás de alta ahora si te quiero compartir el método anticonceptivo que es sin lugar a ninguna duda el rey de todos los métodos anticonceptivos y es señores y señoras el preservativo así como lo escuchas el preservativo es un método anticonceptivo bastante bastante completo y que en general salvo que estuvieras en una pareja estable ya seguros de que no hay ninguna enfermedad de transmisión sexual o de que no estamos buscando un embarazo deberías usar siempre el preservativo tiene un 85 por ciento de efectividad por sí solo y es súper accesible súper económico lo puedes comprar en cualquier farmacia estación de servicio kiosco lo tenés a la vuelta de cualquier lugar en el que vos estés con lo cual no tenés excusa para tener siempre a mano un preservativo y lo más importante que tiene el preservativo es lo siguiente el preservativo previene un embarazo no deseado y fundamental es el único método anticonceptivo de todos los que te he contado en el capítulo anterior y en este que previene una enfermedad o una infección de transmisión sexual fundamental el preservativo viene en un paquetito muy pequeño que cabe en tu bolsillo cabe en tu billetera cabe en tu cartera el preservativo se desenrolla antes de tener sexo sobre el pene proviene el contacto piel a piel y de fluidos que es la manera en la que te podés contagiar una enfermedad de transmisión sexual y también además previene un embarazo no deseado solo se usa una vez préstame atención no lo uses más de una vez y se desecha lo tiras a la basura con lo cual cada vez que vayas a tener relaciones asegúrate de abrir uno nuevo y si tenés dudas sobre cómo lo colocaste o si podría haberse roto de inmediato retirarlo y colocarlo de nuevo el preservativo es ideal para combinar con otro método anticonceptivo que prevenga un embarazo y usar el preservativo sobre todo para evitar enfermedades de transmisión sexual el primer método anticonceptivo natural no tenés que comprar nada no te tenés que poner nada no tenés que tomar ninguna hormona ni usar ningún aparato es la lactancia materna como método anticonceptivo y sorpresa para todas chicas este método al que a veces le tenemos un poco de dudas en realidad es un 98% efectivo es decir es muy poco probable un 2% probable que te quedes embarazada usando este método pero atenti por favor este método funciona si y sólo si estás usando la lactancia materna pura y exclusivamente y nada más que la lactancia materna es decir tu bebé no toma nada de fórmula tu bebé toma cada tres horas cada cuatro horas bastante seguido estás produciendo bastante leche y además dato interesante que tengo para contarte es que no deberías usar el sacaleche es decir solamente bebé solamente teta solamente succión del bebé directa al pezón y podríamos decir que por los primeros al menos seis meses de vida de tu bebé o hasta tanto obviamente vuelvas a menstruar estarías un 98% protegida ojo igual si bajo ningún punto de vista te querés quedar embarazada porque siempre el cuerpo humano no es una máquina y pueden haber sorpresas el segundo método natural que tengo para compartirte es el del coito interrumpido también llamado coito interruptus que les tengo que decir que no es de lo más efectivo de hecho tiene uno de los un está en el ranking como uno de los más abajo el coito interrumpido tiene nada más que un 78 por ciento de efectividad de que se trata el coito interrumpido el coito interruptus funciona de la siguiente forma tenés relaciones sexuales hombre mujer en este caso hay penetración vaginal no estás usando ningún tipo de protección no le estás prestando atención a las fechas así como si nada pasara tengo relaciones sexuales y al momento de la eyaculación retiramos el pene de la vagina y la eyaculación se genera se provoca afuera de la vagina obviamente el problema con este método es que es bastante impreciso y no es a prueba de errores muchas veces la eyaculación puede caer en la zona de la vulva que es toda la parte externa de la vagina y estaríamos en problemas también pueden suceder que hayan liberaciones pre seminales durante el acto sexual y eso chicos y chicas es semen adentro del canal vaginal y es posibilidad de embarazo así que este método yo diría que si quieren evitar un embarazo lo descartamos y además no previene enfermedades de transmisión sexual y el último método que tengo preparado para ustedes que es gratis es libre es barato no te tenés que poner ni comprar nada es el método de la observación de la fertilidad que es súper impreciso y tiene está en el ranking está el último del método de la efectividad tiene nada más que un 75 por ciento de efectividad de qué se trata este método de observación bueno se trata de que la mujer presta atención a sus fechas ovulatorias le trata de calcular porque ya sabemos chicas que no somos una máquina que siempre es igual hay un millón de razones por las que podrías ovular en distintas fechas pero la mujer trata de calcularle a la ovulación me parece que tal día menstrué tal día entonces 14 días después voy a ovular entonces entre estas fechas no debería tener relaciones y tratamos de esquivarle a la fecha de la ovulación súper impreciso este método podría funcionar para parejas estables que tal vez están relajados y si bien un bebé viene no están tan preocupados y no necesitan estar atentos a enfermedades de transmisión sexual porque su pacto es de exclusividad ahí podría funcionar pero para el resto este método no va muy bien bueno mis queridos amigos y amigas espero que toda esta secuencia de dos cápsulas que hemos hecho sobre métodos anticonceptivos les haya resultado útil y hayan tenido un refresh de todos los métodos anticonceptivos que hay dando vueltas me han quedado un montón por contarles miren no hemos hablado de el coito interrumpido el preservativo femenino el coito interrumpido sí perdón pero el preservativo femenino la abstinencia la espermicida en gel el diafragma la esponja anticonceptiva el capuchón cervical nos han quedado un montón de métodos afuera yo traté de elegir los que más usamos y espero que les haya sido muy útil nos vemos como siempre muy pronto el capítulo completo a donde lo pueden ver en nuestro canal de youtube